Ya se alistan los protocolos para las celebraciones de la noche de muertos en Michoacán, por lo que es fundamental no bajar la guardia y atender todas las recomendaciones del sector salud respecto a la epidemia por COVID-19. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien sostuvo que el riesgo de contagios es elevado, sobre todo en los tres municipios con bandera amarilla, Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, los cuales suman 507 contagios de COVID-19 en la última semana. El encargado de la política interna recalcó que la epidemia de COVID-19 sigue activa y no es momento de bajar la guardia por solidaridad con las y los trabajadores del sector salud. Carlos Herrera aseguró que los protocolos sanitarios para la celebración de la noche de las ánimas se está elaborando con la coordinación de la Secretaría de Salud de Michoacán y la Secretaría de Turismo, con la finalidad de tener un festejo ordenado y libre de brotes de contagio de COVID-19. Informo para Red 113, Javier Mangañé.